Música Iberio Martínez, para mi compañero, gobierno Martínez por ahí, para Lucio Díaz por ahí, para donde se vayan, para la raza del encino solo, también compañero, para toda la raza de tierra, y todos te damos más rocita aquí que esa, díganos a dónde tenemos rocita por ahí, la raza del pochote, la raza de dónde, díganos, de los Tunes Guerreros, de dónde más compañero, háganoslo saber, porque estos videos van a tener todas las plantas formas, así es de que, el Javi saludo, gracias a todos, saluda con mucho cariño a todos ustedes, si sean más amantes, dice El Anita, el estilo del Javi, y Solís de la Cierre, dice... desde el momento en que mis ojos se miraron, desde el momento en que mis ojos se miraron, Pueden cagar, te he visto, pues porque has llorado Por ser hermosa y por ser De la boca es más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin mirar? Mi baile bonito viejo Si no llegué aquí en mi mente Si no llegué aquí en mi mente Si no llegué aquí en mi mente Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que el mundo no es perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarme No hay nada 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 ¡Gracias!